¡Hola a todos y bienvenidos al Profesor Layton y la Villa Misteriosa! Yo soy Lady Elia y espero que os guste esta nueva serie. No sé si os suena de algo la saga del Profesor Layton, pero era una saga de juegos para Nintendo DS de hace bastantes años, que a mí me gustaba, a ver, no los llegué a jugar todos, de hecho creo que solo me pasé el primero y el segundo y no me acuerdo de nada porque tenía como 9 años, no sé. Pero me apetece mucho jugarlo y no sé, he pensado ya que los voy a volver a jugar porque los traigo al canal y así los disfrutáis conmigo. Como veis, se pone partida nueva y continuar precisamente porque he probado si iba al juego en el teléfono, ya que estoy grabando en el teléfono. Simplemente ha sido eso, ver si iba al juego y salirme, por lo que no he llegado a hacer nada. Así que bueno, no me voy a enrollar más, vamos a empezar básicamente. Voy a poner mi nombre, Elia, y vamos a jugar. Como veis, es 0 segundos, no llevo nada de juego, simplemente he probado esto que iba. Ah sí, se me ha olvidado decir que hay cinemáticas en este juego, así que luego editaré y las pondré en horizontal, pero se va a ver la mayoría del juego en vertical, ¿ok? También los personajes tienen voz propia, que aunque estén en inglés está subtitulada, por lo que los voy a dejar hablar a ellos, ¿ok? Le subo un poco de voz. ¡Ah! 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 Como se ha salvado, ¿eh? Lo que no entiendo es por qué lleva tanto equipaje Si se supone que no se van para mucho tiempo, ¿no? No sé, se supone que van a resolver un misterio ¿Cuánto tiempo esperan estar ahí? ¿80 meses? ¿Sus padres le dejarán? ¿Qué relación hay entre estos dos? Es un poco raro, yo me lo he preguntado siempre Soy un aprendiz y maestro, pero tiene una relación un poco turbia, la verdad Voy a ver si esto sigue grabando Y esto habla solo La música de este juego me gusta muchísimo Y me acuerdo a una día de hoy de algunas melodías Wow, una carta Tan vulgar Oh la la, señor francés Vaya Una palma a un pavo Tan, tan, tan Em, lol Y nosotros vamos ahí a robarla Bueno, a robarla no Pero a quedarnos con toda la pasta de ese pobre señor muerto Ok Qué putos plingados Nosotros sí que lo vamos a conseguir, ya veréis Vamos a ser los putos amos Canastos A ver, lo vamos a permitir porque es un juego como de hace muchos años Pero a día de hoy nadie diría canastos Sino probablemente Luke si fuese un niño del 2019 diría Jodero, hostia puta, menudo enigma Así que vamos a dejar canastos Para ser family friendly y para vivir en el pasado Quite, Augustus Rhyme, who instaked his entire fortune Just agreed, one more puzzle before his death A complex individual I wish I could have met him while he was still alive It certainly sounds like you two would have got along from this, huh? By the way, just what is this golden apple, anyhow? Some speculate it's a rare and team Others say it could be a gem Yet its identity remains indecible A ver si se está grabando porque me da miedo que no Vale, sí A ver, supongamos que sí porque si no no habría juego Aha, is that your famous intuition at work again, professor? Well, our first step is getting to town This is all so exciting I hope Sam Mestere is ready for the famous archaeologist and puzzle solving detective, Herschel Leighton Anda que no enlista ni nada, eh? Se quiere ir con toda la fortuna Sí, porque si no me quitan la casa, Luke Si no resuelvo este caso, me quedo en el paro Ya, esa es la excusa que le das al chiquillo, pero no nos mientas Si usted lo dice, no se lo cree ni Luke Voy a ver si sigue grabando Por supuesto ¿Pero qué es esto? Se llama mapa, no sé ¿Qué te parece un aguacate? Porque a mí me parece un mapa, la verdad Ah, vale, lo dice por eso Ok, ok Ok Voy a ver si sigue grabando Venga, va, vamos a ello Ole, ole, di que sí Vamos, vamos, vamos Ok Ok Vamos Ay, perdón, no lo he visto Voy a bajar volumen Mi villa está en la carretera que no va a ningún lugar Nos vemos allí Dibujo un círculo alrededor de la villa correcta Y luego toca el icono Vale, pues vamos a... Notas Vale En una carretera que no lleva a ningún lugar Suponiendo que sea esta No, no puede porque llevaría a este O sea que estas dos descartadas Así que yo que sé Vamos a mirar esta Esta por aquí no lleva a ningún lado Bien Pero por aquí llega a esta Así que es esta Que va por aquí a ningún lado Por aquí a ningún lado Y por aquí al coche O sea, vale Si hubiésemos cogido el coche Habría sido mucho más rápido Ser retrasado, ¿vale? Pues es esta de ahí Esta Creo que sí, ¿no? Creo que no tenga trampa ¡Bien! Emocionó demasiado para el primer puzzle Lo siento Vale, sí Aparte es la que más pinta de villa tiene Estas parecen rollo ciudades Vale Vale, vamos a ver si esto se está grabando Es que tengo problemas con esto de la grabación ¿Vale? Ok ¡Qué vacilón! O sea, ya lo sabía Y nos está haciendo aquí toda la 13-14-27 Puto vacilón de mierda Eh... LAL LAL, amiga LAL Eh... Un saludo a los arquitectos de mi canal ¿Alguien me dice qué tipo de estructura es esa? Interesante Al parecer este puente es la entrada al pueblo Y nosotros estamos fuera ¿Qué hacemos, profesor? Me hace gracia poner voces, ¿vale? Mire, hay un hombre en la otra orilla del río A lo mejor nos puede ayudar Vale, pues vamos a hablar con este señor Muy buenos días Quisiéramos entrar al pueblo ¿Podría usted bajar el puente elevadizo? Tengo cara de querer bajar el puente Para todos los señoritos de ciudad Que vienen por aquí Grrr ¿Cómo que grrr? No voy a hacer ese sonido más, ¿vale? No tienen jeta ni nada Hemos sido invitados por Lady Dahlia ¿Cambia eso su opinión sobre nosotros? ¿Por Lady Dahlia? Vaya, pues voy a tener que bajar el puente Para el señorito el sombrero Pero el motor ha palmado Así que tengo que bajar el puente a mano Con la palanca Esto está lleno de muescas para la palanca Pero no tengo ni para joder idea De cuál tengo que usar Usted debe ser listo Con lo fino que habla No sabrá qué muesca es la buena por casual Ah, otro puzle Ok Este vale 15 Hostia, no De estos espaciales no Que me trae 8 años para hacerlo Lo siento Ya os pido perdón De aquí al futuro Si no se inserta la palanca en la muesca correcta No hay forma de bajar el puente Y llegar al otro lado Elige la muesca que encaje con la palanca Ah, y la puedo girar Vale, pues vamos a ir comprobándola Una a una Vale, por aquí Esta, por ejemplo A ver Por este lado tiene el pico Ay, pero no te muevas, chiquitito Por este lado tiene el pico Donde tiene que estar La barrica de aquí La tiene también por aquí Y lo de arriba Sí, también Lo que pasa es que esto está más inclinado Entonces probablemente De en plano Quede así Vale, ahora vamos a mirar otra Porque puede ser que me estén haciendo aquí todo el lío A ver, esta Esta no puede ser Porque el pico Este de aquí arriba Aquí no termina en pico Sino que termina en una parte de las bases De... El pentágono este Y el tercero directamente es un hexágono Así que no puede ser Tiene que ser uno de estos dos Y yo creo que se me parece más a este Espero no estar liándola Bueno, si no, pues otra oportunidad ¿Sabes? Yes Nos veremos Los reyes de la deducción Uy, eso es en la batería de mi ordenador ¿Vale? No os rayéis Anda Se ha acertado Un momento Debajo el puente Grrrr Ahí, he dicho que no lo iba a hacer Y luego tal No me gusta un pelo Esto de dejar entrar a forasteros en Semmister Pero si los ha invitado Lady Dalia No me queda más remedio Eso sí Ya la recuerdo de mi parte Ok Ole, ole Mira ahí como lo baja Qué arte Qué pasión Perdón Madre mía Pedazo cabeza Tiene Luke, ¿no? Pedazo cabezón Ya estamos en Semmister Qué emoción Me pregunto qué misterios nos aguardan No te impacientes, Luke Y no lo olvides No permitas que la euforia Nuble tu capacidad de análisis Ok Creo que este es un buen momento Para explicar Cómo desplazarnos Durante la investigación, Luke Toca la icona del zapato Ay, no me acordaba de esto Es verdad que se desplazaban con el zapato Que hay en la esquina inferior derecha De la pantalla Verás que aparece una serie de flechas Has tocado una de ellas Bla, bla, bla Ok Recuerda, para moverte Solo tienes que tocar el zapato Anda, prueba a ver Pues Vamos A probar Es increíble, profesor Ahora sé andar Me he pasado El resto de El camino Volando Muchas gracias Eh, perdón Semmister está totalmente rodeado Por un prezondoso bosque Vale, dato súper relevante Efectivamente Pero olvidémonos de los árboles Por un momento Tenemos una cita con Lady Dalia Ok Ok Ok, amiga Ok Vamos a, no sé Hablar con La señora esta Saludos Exacto Un puzzle Oh fuck Otro de estos espaciales A ver Las cuatro chisteras tienen la misma altura Pero la longitud de las alas es diferente Es decir Que son igual de altas Pero cada una tiene un ancho distinto Una de las cuatro Tiene una ala y una copa de la misma medida ¿Sabes cuál es? A ver, vamos a ver A ver Esta Me he pasado Pero podría ser Si le quitamos la parte que me sobra Gracias Podría ser Sí Esta la veo muy cortita Esta no lo sé Y esta es muy larga O sea que está todo descartada Estamos entre esta y esta Ahora vamos a borrar Entre estas dos ¿Cómo me parece más? A ver Es que yo creo Que aunque esta parezca más Igual Realmente es más grande La la Y es una ilusión óptica Yo creo que es Bueno A ver No sé si es una ilusión óptica Pero realmente parece que esta Sí Mirad Esto parece más Yo creo que sí Va a ser así Bueno, no lo sé Vamos a la Y luego ya Yo qué sé Yes A ver Yo creo que realmente Estos son muy fáciles Y los siguientes son Los que pican Es una famosa ilusión óptica Ay, pues no me sonaba O sea Me he supuesto que era una ilusión óptica Pero no sabía cuál era Bravo Veo que lo vais entendiendo Si probáis todas las soluciones Oye Que lo adivina la primera Señora Hay muchos puzles Que no se pueden Resolver probando Si la respuesta es incorrecta Ganaréis menos picarats Así son las cosas Ah, vale Así es la vida Eso servirá para aprender Que hay que meditar y pensar Oye, oye Que lo he adivinado, eh Bueno, pues buena suerte Ok, amiga Pues vamos a hablar con este señor No sé Jejeje Se llama Bigut Vale Se llama Bigut Y tiene un bigote Es como, yo qué sé Se lee el pelirroja Y llamarte pelirrojut Menudo par de dos Acabáis de llegar a San Mister Si os ven la cara No sé por qué le he puesto esta voz Me llamo Bigut Y os voy a dar un consejito A ver tú, niño Tóquese barril de ahí Pero, señor Iba a hacer un comentario Un poco fuera de lugar Un poco fuera de la franja de edad A la que Está permitida en las bromas en mi canal En fin No preguntes Calla Señor, me está usted hablando De un barrilo de sub Bueno Vamos a continuar Ah, qué barrila Ah, que se está moviendo quizá, ¿no? Ah, vale Las moneditas Es verdad Se me había olvidado ya Que había monedas en este juego Jejeje Que viene Esas moneditas sirven para comprar pistas Creedme Cuando os encontréis con un puzzle De los de tirarse de los pelos Queréis una pista Y como en esta vida Todo tiene un precio Las pistas se pagan Con monedas como esta Seguro que pensáis Que no habrá puzzle Que se os resista Pues no Y en este mundo No hay tantas monedas No las malgastéis en puzzles Que podéis resolver solos Ok Porque entonces Si os topáis con lo difícil de verdad Lo sentiréis y mucho Hacedme caso No solo encontraréis monedas En los barriles Explorad Explorad cualquier cosa Que os resulte sospechosa Pero ojo Que tengo otra cosa especial Solo para vosotros Más sabiduría de Bigut Investigad el letrero de ese edificio Venga ¿Este? Ah, vale Un amuleto para resolver puzzles No sé lo que es esto Eso de ahí es un amuleto Para resolver puzzles A ver Lo supuesto Pero no sé cómo se utiliza Os diríais Algo nuevo habrá en esta versión Ahí está El amuleto de la buena suerte Para este regreso Ah, vale Que esto antes no estaba En el juego Ok, vale Es que esta es la versión de móvil Es una movida extraña Que me ha pasado a mi amigo Antonio Hola Antonio Ya estáis pensando Que qué divertido esto de los amuletos Pues mucho cuidado Jeje Esperabais que dices algo así ¿No? Calma Que era broma Los amuletos no son peligrosos Tío Deja de vacilarme Por favor ¿Que cómo se usan los amuletos? Pues mirad No tienes ni puta idea ¿No? No mirad a la lengua No mientas No sabes cómo van Tienen su uso Ya veréis Pero os corresponde a vosotros encontrarlo Así que hasta la próxima Vale Que te follen a ti también Vamos a ver Si encontramos más moneditas A ver aquí Ah Es que es un resto de monedas Tiene que haber monedas Ole, ole Bueno Vamos a seguir moviéndonos Profesor Estaba pensando ¿No tendríamos que llevar Algún tipo de registro De la investigación? Excelente observación Luke Es importante no perder datos Voy a explicar Cómo guardar la partida Toca el baúl Que verás En la esquina superior derecha Contiene toda su Vale Solo hay que cargar los iconos Vale Se guarda con el cono de guardar Vale Ok Bla, 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 bla La lista de puzles Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale, vamos a seguir Me interesa poco Se había dado cuenta ¿No? Las opciones del baúl Serán de gran ayuda En la investigación No te reprimas Ok Y eso termina mi elección magistral Ahora vamos a ver la mansión Reynolds Mira Ah, vale Ahí Arriba Ah, pues está cerca Hay que bonica la casa Me indica el camino Vale, vale Ok Usted delante, profesor Episodio 1 Rumbo a la mansión Reynolds Llega a la mansión Que está hacia el este Ok ¿Quieres guardar la partida? Sí La vamos a guardar aquí Pues vamos para allá O hablamos con este pavo antes ¿Qué me decís? Vamos ahora con este pavo antes Venga Hola, me llamo Percy Todavía que se precie Tiene un escritor Y yo soy el de San Mister Si nos gustan las voces Que les estoy poniendo A los aldeanos Lo siento Es que no sé Qué voces ponerles La verdad No tengo un registro Amplio para voces masculinas Ni para voces femeninas Lo siento La mansión Reino Decís Seguid esta calle a la derecha Resulta imposible no ver la mansión Pero antes ¿Por qué no intentéis resolver este puzzle? Veamos si podéis adivinar Cuál es mi casa Con las instrucciones que proporciono Y os ofrezco un incentivo adicional Si resolvéis el puzzle Os daré información sobre la villa Ah, vale O sea, resolviendo puzzles también Vamos obteniendo información Sobre los misterios Ok ¿Qué os parece? ¿Os animáis? Si no puedo decir que no Venga, que sin público no soy nada No puedo decir que no, chico Hostia, 20 Va a ser un poco más complicado, ¿no? ¿Dónde está mi casa? A ver si encuentras mi casa Sal por la puerta principal Y gira a la izquierda En el primer cruce Gira a la derecha Vuelvo a girar a la derecha En el siguiente cruce Y te encontrarás De frente con el sol de la mañana Esa es mi casa Rodeala con un círculo O sea, me encontraré De frente Con el sol De la mañana El sol sale por el este, ¿no? Entonces tengo que estar De frente Con el este ¿No? Si no me equivoco A ver Vamos a probar las casas Y vamos a hacer Lo que nos va diciendo Vamos a ir una a una Lo siento Yo soy así de lerda Sal por la puerta La puerta principal Por ejemplo Vamos a elegir esta, ¿vale? Es un edificio Sal por la puerta principal Y gira a la izquierda O sea, estamos aquí Pues giramos aquí Estamos hasta aquí Espera, que se me ha ido un poco Ahí En el primer cruce Gira a la derecha O sea, aquí Vuelvo a girar a la derecha En el siguiente cruce Y te encontrarás Con el sol De la mañana Porque sale por el este, ¿no? Buah Me he rayado mazo Esa es mi casa Rodeala con un círculo Estamos realmente Mirando hacia abajo Así que supongo Que no será esta Porque Si veis aquí Están los puntos jardinales Norte, sur Este y oeste O sea que no Vale, a ver No, todo no Vamos a borrar simplemente Esta movida que he hecho aquí Gracias ¿Esto se borra o no se borra? Hola vida ¿Por qué no te borras? Vale, ya está Se estaba borrando Es que soy un poco manca ¿Esto qué es ellos? Ay, qué bonito Vale Vale, pues vamos a probar Con esta Por ejemplo La azulita Sal por la puerta principal Y gira a la izquierda O sea, aquí En el primer cruce Gira a la derecha O sea, aquí Vuelve a girar a la derecha En el siguiente cruce Y te encontrarás con el sol de la mañana ¿Puede ser esta? No lo sé ¿Podría ser esta? Porque nos encontraríamos De cara con el este ¿No? Entonces Probablemente Vamos a probar otra más Porque yo me rayo mucho Para la vida A ver Esta por ejemplo Bueno, esta sería lo mismo Hacer así Como habéis visto antes Esta también sería Bueno, esta no se puede Realmente O sea, no se puede Directamente Hacer pa, pa, pa Y girar a la derecha Porque no hay derecha O sea, que la descartamos Esta A ver Por ejemplo Sal por la puerta principal Y gira a la izquierda O sea, para acá En el primer cruce Gira a la derecha Que es por aquí Vuelve a girar A la derecha En el siguiente cruce Y te encontrarás De cara con el sol Fá, que sea también A ver Me estoy rayando yo Chicos Probablemente Vamos a ver Esta Sal por la puerta principal Y gira a la izquierda O sea, aquí Vuelve a girar En el primer cruce Gira a la derecha O sea, así Vuelve a girar A la derecha En el siguiente cruce Que es así Y te encontrarás Frente a frente Con el sol Y la cara No Vale, pues ahora Esta Vamos a ponerle otro color A ver si se puede O no se puede Más colores Aquí, vale Ok Vale, ok Esta Sal por la puerta Y gira a la izquierda Giramos a la izquierda Hace como que ha llegado A la calle En el primer cruce Gira a la derecha O sea Aquí Vuelve a girar A la derecha En el siguiente cruce Y te encontrarás Frente Con el sol De la mañana A ver Que yo me ubique Teniendo estas cosas La única que mira Para un lado Diferente Que las otras Es esta Que acabamos de hacer En azul Que a ver Que no la he hecho En azul por nada Sino porque Ya había un camino Cerca en negro Y estoy en duda Porque no sé Realmente cuál es A ver A lo mejor Se refiere Mirando Hacia el este Es la única Que está mirando Hacia el este Así que vamos a ver Si es eso Y si no pues Yo creo que era La azul Si no es esta Es la azul Pero yo creo Que es esta Ahora Es que soy así De chaquetera Chicos Vamos a ver Pues no chicos Soy lerda Intenta seguir Mis instrucciones Desde cada casa Intentar seguir Mis instrucciones Desde cada casa Es un montón De trabajo Si acabas mirando Al sol De la mañana Acabas mirando En dirección Al este ¿No? Bueno No lo sé Realmente ¿El sol Sale por el este? Es que no lo entiendo Mira norte Sur Este Y oeste Gira a la izquierda Pues vamos a girar A la izquierda Vuelve a girar A la derecha En el siguiente cruce Y te Encontra O sea Vuelves a girar A la derecha Y te encontrarás De frente Con el sol De la mañana No lo sé Chicos La verdad Soy un poco lerda Es que yo creo Que es esta ¿No? Porque se queda Mirando hacia Es que mira Hacia el oeste Pero mira Hasta esta parte No lo sé Chicos No lo sé Y esta Como era Sal por la puerta Principal y gira A la izquierda En el primer cruce Gira a la derecha Vuelve a girar A la derecha O sea Así Estás mirando Hacia el sud Mirad No tengo Ni puta idea Yo creo Que es la azul A ver Esta mira Hacia La parte De aquí Que es la parte En la que está El este No lo sé Chicos La verdad Esta Y si no Pues las pruebo Todas Es que lo tenía Que haber puesto Desde un principio Pero soy tonta Y creía que era la otra Claro Estoy de cara al sol Con la camisa Perdón Ya decía yo Es que me he rayado Digo A lo mejor Tengo que estar En la misma dirección Pero claro Dice que estoy de cara Al este Entonces claro Soy lérida Lo he dicho antes bien Pero lo he hecho mal Ay Y si Me he trabado Con este puzle Ya veréis con los últimos Voy a estar Tres horas de gameplay Impresionante Pensaba que había creado Un puzle bien difícil Pero lo habéis Resultado enseguida Este vao me recuerda Al Stinky de Lazy Town ¿No os parece? Se parece un poco ¿No? Bueno El cotilleo La familia Reino Les dueña de todo El terreno Que cubre la villa ¿Qué dices? Dicen que también Es titular de todos Los edificios Podría decirse Que posee el pueblo entero ¿Lal? Os dejo seguir Con lo vuestro Pero os aseguro Que la próxima vez Os plantearé un puzle Más arduo Entonces si poseen El pueblo entero Normal que todo el mundo Quiera la manzana esa Yo también la quiero Anda vamos para allá Que me dicen Que tengo que venir para acá Uy Luke O sea Luke no Luke es el que habla Noelia Se te va un poco Profesor Mira a ese hombre Que está ahí parado Qué grosero Está bloqueando El camino Hacia la manzana Reino Seguro que nos dice Que no nos deja pasar Si no le resolvemos Un puzle Es que me lo estoy viendo Quizás sea parte Si se lo pedimos Pero tengo la impresión De que no tiene Ni a menor intención A ver si aquí lloro Ejeje ¿Qué clase de tiendas Es esta? Yo le doy a todas las ventanas Porque Presiento que puede haber monedas Hay un hombre Me dio el camino Ya, ya lo he visto No estoy ciega Perdón A ver qué quiere Pues seguro que un puzle Alta ahí Esas caras No me suenan No señor Luego es que no me voy a acordar De la voz que le he puesto A ninguno Pero bueno ¿Qué estáis haciendo Por estos lugares? Si se puede saber Hemos sido invitados Por los Reynold Discúlpenos Pero deseamos Llegar a la mansión Invitados De los Reynold ¿Eh? Aquí hay gato encerrado Sí, sí No me gustáis Ni un pelo Madre mía Pedazo de napia Que tiene el Tony Que no me fío No Pero os dejaré pasar Si resolvéis un puzle ¿Os parece buen negocio? Pero es uno de los difíciles ¿Eh? Hostia Mucho ojito Que esto os va a costar Un rato de pensar Mierda Bueno chicos Hasta mañana 40 vale esto Venga Nos vemos En mi muerte Aquí tenemos 8 pesas peque Uy Mierda 8 pesas pequeñas Que a simple vista Parecen iguales Pero una de ellas Es algo más ligera Que las demás Ah, tengo que adivinar Cuál es ligera Utilizo la balanza Para averiguar En dos pesajes En dos solo Cuál de las pesas Es más Uf Me da hipo Cuál de las pesas Es más ligera Que las demás Pero supongo Que me darán oportunidades ¿No? Ahora vamos a comprobar La 1 y la 2 La 1 y la 2 Son iguales Vale Esto no se puede borrar Ah, vale La 2 y la 3 Son iguales Ok No pasa nada La 3 y la 4 Son iguales Vale, no Eh Fuck Me he rayado Pero la 3 y la 2 Sí que eran iguales Entonces No es que cuál sea La ligera Sino cuál sea La que más pesa A ver, me estoy rayando La 8 y la 1 Pesan igual Ok La 7 y la 1 También pesan igual La 1 y la 3 Pesan igual Pero la 1 y la 4 No pesan igual No, la 4 Es la pesada La 4 pesa Que te flipas Y la 5 ¿Cuánto pesa? Espera, no Me he rayado Estoy siendo tonta Si sube para arriba Es que es más ligera Soy más tonta que una mierda Más tonta que una mierda Espera, no A ver Vamos a 1 y 2 Y 3 y 4 ¿Vale, chicos? Vale Pues Vamos a quitar La 3 O sea, esto En un principio Debería ser igual ¿Vale? Porque Supone que si todas son iguales Es que Todas son iguales Vale Entonces si quitamos La 3 Y la 2 Por ejemplo Significaría Si ahora son iguales No sé qué significaría La verdad Vale Vamos a volver a intentar La 1 y la 2 Y la 3 y la 4 Y la 1 y la 2 Pesan más A ver A ver, yo creo que cada intento Son diferentes Cargan las pesas de la balanza Arrastran con el dedo Ok Si los dos lados están equilibrados Ambas cargas pesan lo mismo Cuando localices la pesa correcta Colocan en el recuadro Solución Y toca el icono Ok La 1 y 2 Pesan más Que la 3 y la 4 juntas Vale Entonces Una de estas dos Tiene que ser más ligera Por lo tanto Si quitamos Una La otra que quede Si pesan igual Es porque no es La ligera Sino que la ligera sería Esta Por ejemplo En este caso sería El 3 Vamos a comprobar Vale Entonces acabamos de ver Que la ligera es la 4 ¿No? Vamos a ver Bien Me ha costado un poco Porque soy tonta Pero Ya está Es que estoy de exámenes Entonces no sé pensar En algo que no sea psicopatología Para resolver este puzzle Con lógica Y no por casualidad Tienes que colocar Tres pesas en cada plato De la balanza En el primer pesaje Pues yo lo he hecho con dos Si lo haces así Lo demás viene solo No está mal Nada mal Sois muy espabelados ¿Eh? No sé cómo hablaba ya ¿Estás satisfecho? ¿Nos permite pasar? Pues clarinete Ok Ahí vais Y dadle recuerdos A The Lady Dahlia Que no se os olvide Ok Vamos a guardar Pues vamos para allá Ya que se ha quitado El pavo este A ver Mi idea Es que Uy A ver Vamos a hablar Con el señor De la barca Madre mía Es que Tiene muy mal rollo Este hombre Dios Tiene una cara de muerto Uy ¿Quiénes sois? Yo soy el profesor Layton Y este es mi ayudante Luke Hemos sido invitados A la mansión Reyna Ah sí, sí Le estábamos esperando Profesor Layton Uy Espero que me disculpe No se puede confiar en nadie Quiero decir Usted podría no ser más Que un estafador con chistera ¿Puede darme alguna prueba De su identidad? ¿Pero cómo se atreve? Vámonos profesor No querrá quedarse aquí Después de este insulto Cálmate Luke Señor ¿Quiere decir que desea Someterme a algún tipo de prueba Para verificar mi identidad? Me acende la luz Que me estoy quedando A oscuras Exactamente ¿Podría ser usted un impostor? Si no le importa Resuelve este puzzle por favor Joder A ver que es un juego de puzzles Tengo que hacer puzzles Tiene lógica Uy de 50 Este va a ser complicado Lobos y pollitos Ay de este me acuerdo O sea no me acuerdo De cómo se hace Pero me acuerdo De que había uno de esto Esto hay que llevarlo Esto hay que llevarlo De un lado para otro No puedo llevar más de dos animales En cada viaje Para que la osa se mueva Tiene que haber al menos uno Y si en una de las orillas Hay más lobos que pollitos Los lobos se los comen Ok Y se puede resolver En 11 pasos Pero me han contado a mí Que no lo voy a hacer Vale pues A ver ¿Cómo lo hacemos? Vamos a llevar a dos lobos Primero Porque si llevo a dos pollitos Se los comen Vale Ahora me llevo a dos lobos Ahora me llevo a dos lobos Creo que no era así Y me estoy flipando Pero bueno Me llevo a un lobo Uy Dos pollitos Uf ¿Ahora qué hago? Vale Si me llevo a A un lobo solo Se lo van a comer Así que me tengo que llevar Un lobo y un pollito Creo que esto no me está funcionando Vale Dos pollitos Fuck Y ahora tengo todos los lobos En esta parte Ah no Ya está hecho esto A ver Sí ya está Ya está chicos Ay lo he suelto en once pasos Me siento lista Es que tiene lógica Tengo que intentar llevarme A los máximos posibles Pero Tengo que llevar primero A Lobos Para que no se queden los pollitos Solos Este puzzle Se puede resolver En tan solo once pasos Y eso he hecho Toma Perdón Uy uy Le ruego disculpe Mis modales Le llevaré a la mansión Lo esperan con impotencia ¿Que me esperan? Creía que Lady Dalia Era la única persona Que me estaba esperando Ah que hay más peña Por aquí por favor Ay no me responde Gracias Ok Ay mira Una monedica Se me habían olvidado ya Lo de las monedas Es un jardín grande Pero no hay mucho que ver Cáspita Se imagina vivir en un sitio así Supongo que habrá que ir andando Vamos para allá Esto es la mansión Reynold Hostia Que bonito Que fantasía Este es comunal No puedo creer Que existan Que existan Casas así Es evidente Que hemos llegado A nuestro destino Ah bien Pues lo hemos superado El profesor y Luke Llegan por fin A la mansión Reynold Entramos pues Si profesor A ver Si ya hemos pasado El tema O sea el tema El capítulo 1 Yo creo que vamos a Guardar aquí ¿Vale? Y ya ¿Por qué le doy a esto? Y ya nos iremos viendo ¿Vale? Espero que os haya gustado Es bastante introductorio Así que Dadle otro capítulo más Para saber si os va a gustar la historia Porque aún no ha llegado a pasar realmente nada Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Del profesor Layton Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!